El viejo calendario desde Moisés Pero en la tradición nuestra cuenta desde antes, más de 5.700 años ¿En Israel utilizan para algunas actividades este calendario? No, solamente es religioso, la vida social normal se lleva por el calendario gregoriano Pero son épocas de reflexión, de análisis, de introspección sobre todo los primeros días Estaba viendo en la prensa internacional que el Papa Francisco estuvo en una reunión con 600 o 700 rabinos en una reunión en Italia ¿Es importante el acercamiento entre el judaísmo y el cristianismo? Sí, bastante y el Papa Francisco en particular ha sido desde su ejercicio del obispado en Buenos Aires Muy cercano a la comunidad judía Hay un libro famoso publicado entre un rabino y Bergoglio cuando era obispo Sí, es que él confiesa que su mejor amigo en Argentina sigue siendo el rabino principal de esa ciudad Y de hecho todos recuerdan como el Papa promovió un encuentro entre Abbas y Simón Pérez en el Vaticano Después de su histórica visita a Israel Qué importante eso, que palestinos y judíos puedan darse la mano y tratar de convivir, no tanta guerra Sí, que están dadas todas las condiciones a nivel de pueblo es el acercamiento Ojalá sea en el camino a nivel de quienes toman las decisiones De todas maneras la declaración Balfour desde la época de los británicos creyó tener dos estados independientes y soberanos Bueno, muchos no recuerdan que cuando Balfour hizo la promesa a los judíos de un hogar nacional Paralmente también se le había prometido lo mismo a los árabes, no? En la época de Lorenz de Arabia, el famoso Sir Lorenz, no? Y bueno, muchas veces se le da al Reino Unido la culpa de cómo evolucionó mal todo el tema del Medio Oriente Pero Naciones Unidas recién creada en 1945 reafirma la tesis de tener un estado judío y un estado palestino Es que esa es la fórmula a la que se viene apostando desde hace tiempo Y la dirigencia israelí incluso viene apostando a la fórmula de dos estados El problema es que del lado palestino ha habido ambivalencias en ese sentido Y tenemos grupos terroristas que no reconocen, grupos terroristas con poder, como el caso de Hamas en Gaza Que no reconocen los derechos de los judíos a tener una tierra propia como la tienen también los palestinos Veían estos días que el propio gobierno israelí también sanciona a terroristas judíos Que han sido muy violentos en algunas áreas donde están viviendo los árabes Si, han habido dos hechos recientes aislados pero terribles de ataques de judíos contra árabes Han sido condenados por toda la sociedad, condenados por las autoridades religiosas de Israel Y de todo el mundo, las comunidades judías y sobre todo el gobierno El mismo primer ministro Netanyahu Hay gente arrestada por eso y los casos están en investigación Pero llama mucho la atención, como de otros sectores No se condena el terrorismo árabe contra judíos Cuando se condena el terrorismo, estos casos ahí los de terrorismo judío contra ciudadanos árabes Ahora, la existencia de Israel garantiza una democracia plural Partidos de gobierno de oposición, críticas al gobierno Es decir, están en una área donde hay poca democracia pero que es un modelo, ¿no? Bueno, es el modelo de democracia del Medio Oriente Quizás no sea la única desde el punto de vista nominal Pero desde el punto de vista de la práctica es la democracia más perfecta Tal vez Turquía es el único ejemplo en el mundo musulmán De una democracia plural donde hay derechos humanos Respeto a la mujer, eliminación de la pena de muerte Sí, efectivamente, pero lo que quizás hay que destacar en Israel Que pocos conocen es la presencia de los árabes en Israel Donde el 20% de la población es árabe, mayoritariamente musulmana Y también, por supuesto, muchos árabes cristianos Con toda la igualdad de derechos que tienen los judíos Hay árabes en el Parlamento de Israel con instancias de poder Alcaldes de sus ciudades, autonomía completa De hecho, se ha analizado a nivel, digamos, estadístico Y la calidad de vida de los árabes de Israel Es en promedio muy superior a la calidad de vida de árabes dentro de países árabes Por cierto, los drusos también son una minoría que tienen Incluso participación en la vida militar de Israel Sí, sí, los drusos participan en el ejército Los árabes están extentos de hacerlo Pueden voluntariarse para el ejército de Israel Pero están extentos de hacerlo Los drusos se voluntarizan para él ¿Cómo llegan las primeras migraciones judías al continente americano? A nuestro continente Desde la época de Cristóbal Colón Se dice que con las mismas calaveras que partieron del puerto de Palos Ya venían judíos Se llamaban en aquel instante marranos o criptojudíos Que vienen huyendo de la Inquisición en España Esos son los primeros asentamientos De hecho, en Venezuela el primer asentamiento judío registrado es del siglo XVII Algunos venían ya apuntados de España Después de la Inquisición vinieron por Holanda a Curazao Sí, de la expulsión también La expulsión de España mayoritariamente fue vía Portugal, Holanda, Curazao Y después Curazao, Venezuela Donde se fundó una importante comunidad judía alrededor de 1830 Inclusive apellidos como Maduro Sí Antecesores del presidente Y el mismo lo reconoce De Capriles también son judíos Sí, sí, sí Y los dos reconocen que tienen una raíz judía El presidente Maduro reconoce a la raíz judía Su abuelo incluso todavía estaba consciente de su judaísmo Por el lado Maduro Incluso el lado Moro también es un apellido judío Y el caso Capriles también es judío Capriles es judío por ambos lados también Porque el apellido Capriles viene de la misma comunidad judía de Coro Y la madre de Capriles, Radonsky Es una sobreviviente Su nieta es hija de una sobreviviente del holocausto Su abuela estuvo en el gueto de Varsovia Ya nadie niega el holocausto Porque incluso el presidente Rohani ahora de Irán Ha dicho que es un crimen contra la humanidad A diferencia de Ahmadinejad Que había tenido un criterio distinto Sí, lo que pasa es que con Rohani Y con muchos dirigentes de países musulmanes Son ambivalentes Quizás dicen algunas cosas en inglés Para la televisión pública Pero dicen otras cosas en sus países Pero ha dado muestras de diálogo De negociación Ha dado muestras de cambio Pero de cualquier manera en Irán este año También se promovió un concurso Para la negación del holocausto Promovido por el gobierno Y la negación del holocausto Sigue siendo frecuente En los medios de comunicación De algunos países ¿En Venezuela quedan todavía sobrevivientes En el holocausto? Sí, afortunadamente todavía quedan ¿Un número de qué? No, manejo cifras No, quizás llegue a la centena Pero el calendario es implacable Con relación a ese tema ¿Venezuela ha sido muy abierta Para recibir a los judíos? Siempre Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial Siempre, siempre Desde incluso el siglo XIX Cuando se fundó esta pequeña comunidad en Coro O el siglo, ya posteriormente Principios del siglo XX Y sin duda lo que acabas de mencionar Después de la Segunda Guerra Mundial Fue muy abierta para este tema Y la comunidad judía en Venezuela Ha aportado muchísimo ¿Bolívar contó con ayuda judía en Curaçao? Sí, muy buena reflexión Cuando cayó la Primera República Que él huyó a Curaçao Fue recibido en casa de un judío De la zona Y recibió incluso financiamiento Morjavey creo que se llamaba Ya te voy a recordar Ya me voy a recordar Pero fue una ayuda física, material Ricardo Ricardo Morjavey Correcto, sí Creo que también a Miranda Aparentemente en Nueva York En la primer barco que vino Vieron judíos también Que ayuda a la obra de la independencia Incluso hay estudios serios Del origen judío de Francisco de Miranda Ahora la presencia judía en Venezuela Está en dos ramas fundamentales Los de origen europeo Eskenazi Sí, correcto Y los de origen español Seferdita Correcto, sí ¿Por qué esa diferencia? Tras la caída del nacionalismo De la nación judía Con la invasión Con la expulsión romana Del siglo I Sobre el año 70 De la era común Después de Cristo Un grueso de judíos Se asentaron en el norte de África Una parte de ellos pasó a Europa Y se asentó en el oriente de Europa De ahí surge la rama Ashkenazi Que se consolidó como tal Quizás sobre el siglo X Siglo XI de nuestra era Los seferdíes Más o menos Básicamente se asentaron En países árabes Y evolucionaron Digamos Baja otra Influencia de otra cultura Pero de cualquier manera Las dos ramas Tienen la misma esencia La misma práctica religiosa Y sobre todo La centralidad De la tierra de Israel Seguimos con Alberto Borjuse Vamos a un corte De la tierra de Israel 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 Vamos a un corte